Soy Edu Soto y me han encargado una misión. Recoger deseos de niños por los colegios de todo el territorio nacional. El árbol de los deseos va a crecer en vuestro patio para que vosotros podáis pedir un... Son libres de pedir lo que quieran, con una única condición. Los destinatarios de sus deseos no pueden ser ellos mismos. Que mis abuelas pasen por un día como reinas, como reinas que son para mí. Es un deseo para mi madre, con una pancarta gigante, que ponga lo orgulloso que estoy de que sea mi madre y que hay mucha gente que la apoya. Que mi madre no trabaje tanto. ¿De qué trabaja? No sé. ¿Y tú no tienes novio? ¿No? Pero está uno por mí, ¿eh? Ah, ¿está uno por ti? Pablo, si lo estás viendo, esto va por ti, ¿eh? Un último paso a por el cuelgue de deseos. Mi deseo es que mi enemiga, Andrea, tenga amigos. Que mi padre nade entre tiburones. Que mi abuela vuelva a ver a su familia porque lleva 40 años sin verlos. Que mi abuela vaya a Maceche porque cocina muy bien y hace el mejor puchero de Sevilla. Que mis padres no discutan tanto. Y tu deseo se va a cumplir. Tu deseo se va a cumplir. ¡Bien! 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 No sé si no lo que es. Y he pedido a que mi padre vuelen globo para ver si le he cambiado los aires y que esté contento. ¡Bien! 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 ¿Nos toman nota, por favor? Sí. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué te pasa? ¡Es que entre los hombres! Imaginar es el primer paso para que los deseos se cumplan. Mi sueño es que mi madre vea a una amiga que desde hace 8 años no se ve él. A mí me gustaría que Daniel fuera un superhéroe por un día. Que mis padres se casen porque llevan mucho tiempo juntos. Yo lo que he pedido es una mano para Sara, una mano robótica, porque le faltan tres dedos en una mano. ¿Alguien más ha deseado ese mismo deseo? Toda la clase. Nuestro árbol cargado de magia ha hecho realidad un montón de deseos. Mi deseo es que yo tengo un abuelo que todos los días se va a andar por el campo y un día se encontró un zorro, un jabalí. Y para que le proteja y para que no le pase nada, pues que le den un perro. No es tan difícil provocar esas sonrisas si miramos a nuestro alrededor y pensamos a quién podemos hacer felices. Ya sabéis, cuidado con lo que deseáis que puede hacerse realidad. Muchas gracias Árbol de los Deseos. ¡Vamos! Bienvenidos al Árbol de los Deseos. Gracias Árbol de los Deseos.